Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Fumando, fumando, fumando pasto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos chistros Muchas mujeres, muchas niggas, ya yo he visto Fumando, fumando, fumando pasto Fumando, fumando, fumando pasto Fumando, fumando, fumando Violoto, siendo el amor Yo te vi mirándome, a poco seduciéndome Tú estás tentándome Y yo tan, 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 tú te imaginas Tú y yo los dos haciendo el amor Tengo reservado el cheratón Tú y yo solo y mi pintolón Tengo reservado el cheratón Tú y yo solo y mi pintolón Modélame el Louis Vuitton Dale color Hasta que salga el sol Esperrame un reggaetón Tú y yo no fuma y no enrola un blon Y ponte en cuatro que te quiero Venga te del pelo en el celo Te dedico dinero, yo no pongo pero le meto cuando quiero No me celes que yo no te celo Los vamos, vos que yo robando el eros Piano, piano, con la cuchilla nos vamos En este lugar botamos Puro party flu Si voletamos, bajaneamos Digamos, fumamos de pana, nos vamos Porque lo volvamos, fumamos de pana, nos vamos Pero no la amo, ok Es que ella es muy linda Ella me fascina Mami, te no cortes cuando te veo por la esquina Dale, primo, que es ahora Hagan caso Pa' la Rocha, a ver si pa' los giles, rafagazo Que todo es Argentina Siempre, siempre, nunca, nunca ¿Y el calle? Yo le doy perreo Bella con fumeteo La data negateo Al party fogoneo Yo le doy perreo Bella con fumeteo La data negateo Al party fogoneo Y entonces Se ven veinte De pilar a once Con la casaca de las doce En el medio de la pista Con lo que ella conoce Tu guacha la descoce Dos tragos se desconoce Par de espacios ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila Mientras va tomando roce Y entonces Se ven veinte De pilar a once Con la casaca de las doce En el medio de la pista Con lo que ella conocen Ah Yo le doy perreo Bella con fumeteo La data negateo Al party fogoneo Yo le doy perreo Bella con fumeteo La data negateo Al party fogoneo Hoy vino a romper el culo bailando Twerk, 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 twerk Hoy vino a romper el culo bailando Twerk, 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 no pare mover El culo bailando Twerk, 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 hoy vino a romper el culo bailando Twerk, 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 no pare mover Intenso Me pongo cuando te pienso Son tus movimientos Y por eso Mami te pido que los muevas más suelto Si más suelto El primero rápido El segundo lento Más lento Más lento Más lento Que yo no soy arcángel Pero ando caminando vacilando Con un flow violento Si violento Que yo los pongo shoppies pa' que anden atentos Le cruzamos la chata a los cristales le remiento Me mira pa' que la case Loquita eso no se hace El pato va con el láser Que el peleno, que corran, que esto pa' que lancen Tengo un 22, un 38 y dos six hour Pa' guerra con los giles que quiere ascendir el power Logi se te hizo retargue Los perros tienen hambre Hoy vino a romper el culo bailando Twerk, 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 twerk Hoy vino a romper el culo bailando Twerk, twerk, twerk Uti DJ para vos El que sale hasta cabrón Nos fuimos Pepecito de cheto Le roba a tu guacha, guachas la cachá Yo te meto Perreo pa' lo oscuro, los rochos, los turros y los chetos Yo siempre ando suelto, los compis ta' atento Bajando bien lento Y pa' la guacha loca, guacha loca Y pa' la guacha Guacha loca Y pa' la guacha loca Y pa' la guacha loca Guacha loca Pa' la guacha Ey Y pa' la guacha loca Loca, loca, campecito en la boca 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 Loca, loca, loca Levanto esto a los pebes Besito pa' todas las nenas Voy rápido, me corre la sirena Llego en tu Roma, turo de la escena En tu barrio tengo toda la crema Vamos a ver si me la llevo Si me pego, le perreo Mi neri no compra tu fantameo Yo soy lindo, vos so' feo Elegante Andale me echa el turro Me botelleo, perreo de tu reo Cater como tego, bata como yo Cuando me la pego, la pera Me pego y se pega, me cebo y se cebo Así vengo no se va ma' En sala fumando chalada Besito la chagua loca La Juacki bajando cada vez ma' Yo ando re loco, mambiado, cabeando de ma' Ay Jajaj, ¿quién me va a hacer? Y pa' la guacha loca Donde más te guste Loca, loca, besito en la boca Loca, loca, besito en la 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 Pero con la ganancia Puti, soy para vos Es que esa la está cabrón La Juacki Que junte mi amor Ando a te re re re, tu re re, tu re re Mami, rapo, rapo, rapo Me gustan tu verre, pancita, tatuaja, chivirica, puh, rapo, rapo Vente pa' acá Vente pa' acá, dale que vamos a perrear Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la ferrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope Las jarras en el aire, las llantas al sope Esta noche vamos todos Perdóname, es incómodo Decime, ladrona, ese corazón me lo robo Ella es una turraca Y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete la selva, nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le disen la turraca Rompe con el taca, calzado con la itaca Repatiendo plaques Rompe con el taca, calzado con la itaca Compatiendo plaques Y le disen la turraca, taca-mogue la butaca Rompe con el taca-taca, anda con la faca O le disen la turraca-taca, taca-tac-taca -taca-taca, taca-tac-taca-taca-taca-tac-taca Taca-taca-taca-taca-taca Boogo jokex, Raka Taboo Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos de dentro del bagout Va a llegar al party capsuleando con la gru, eh Shotty, la patata del shotty Muéstrame ese booty que se marca hasta con shoggy No ustedes son personajes, está bien que haga en un cómic Federer en el tenis, ya se conoce en mi cara Y con los banditos Ey, ha, me acostumbré a dinero, los bujos Ustedes se quedan atrás por brutos, ey Tu jeba quiere maño, le pudo Y esta cara que voy a dar gusto Oye, gente de luto, traigame los paquetos Me cinta la cadena, no me cinta de billetos Me cinta en Argentina, me cinta en los fuletos Apuesto que tú mueres si te metes Y yo tengo una huella que afina, que quiere correr piscina La tengo mala por buscar la medicina Traigame en los culos pareciendo gelatina Y yo se los toco como si fuera una cantina Pero cuero malo, digo que se cotiza Te dejo los yo grandes y te pongo con visa Bajarte de esas nubes, manito, te rízo La brilla que tú tiras, me lo que me causa risa Aprende a usar, ven, que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me busco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto Los míos poseen juntos, no los quiero un minuto Y dame chapa, merdita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plaza para la shorty de revista Dame chapa, merdita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plaza para la shorty de revista El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Nos fuimos al carete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Los que dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Como tú te mueves, hay que darte un gué Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces Te aprendí en fuego, llama al 911 Y me roces, tu mola en la pose Tú te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque esto es maldita, naciste un viernes prece Desde el 2014, tenía quince Ahora tiene veinte, y tú más cinza Y se pones perreo, yo soy yo el dey El bala bala, ya da bala, desde el Camilo un deciséis Bla 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 Número uno se fue con dos En el cuartos delante, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Número uno se fue con dos En el cuartos delante, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Vamos a hacer question line, cuando te buscas la line Dale ponte exotic, la puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como te ajarabes Yo sé que eres uniforma na' pero eso a ti te traje Vamo' a hacer crushy night cuando te busques la night Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como te ajarabes Yo sé que eres uniforma na' pero eso a ti te traje A eso todos los cachetes te voy a escupir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con el caje, quiere que le rompa el caje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fuimos blondes y andas en los helados Me joto en tu cara, te voy a comprarlo pa' cara El sumo de puti sabe que me lo para A mi eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de foto Ojo que te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te exploto Yo te antojo cualquiera lo dejo cojo y lo será Porque lo cojo por el flor los ojos rojos A verte como un cerrojo, ja Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal he hablado, siempre con cuidado Porque en traicionado te grabó con el trece Si lo chupé mas me creje tengo que meter el TV Pa' que no pa' 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 ser cochinaje cuando te busque la nave Dale protesotica, puti pa' que te grave Tu me tienes gravadito como te jarabe Si lo quieres informar por eso aquí te traje Pa' ser cochinaje cuando te busque la nave Dale protesotica, puti pa' que te grave Tu me tienes gravadito como te jarabe Si lo quieres informar por eso aquí te traje A partir de ahora O DJ controla tuas bunda Oye DJ Oye DJ Oye DJ Oye DJ Y la mujeres mas prendidas Donde estan? Mujeres solteras, pon la mano arriba, mueve esa cadera. Mujeres solteras, pon la mano arriba, mueve esa cadera. Soy soltero y hago lo que quiero. 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 Pa' que lo baile, pa' 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 que lo toque. Sé que a ti te escucha que te azote, te da media vuelta para que todos te toquen, toquen. Sé lo que tú quieres esta noche, que te tomen la sin tu ventala, toque, toque. Sé que a ti te escucha que te azote, te da media vuelta para que todos te toquen, toque. Sé lo que tú quieres esta noche, que te tomen la sin tu ventala, toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Tengo un nuevo baile para que se solten todas. Y para empezar ya que tener un par de copas. Toma una pareja, mami, para que te azote. Ponte la adelante para que empieces toque, 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 toque Que la toque, 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 toque Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el Predator bien elevado Ese culo me tiene mareado Ese culo, ese culo, ese culo, ese culo Ese culo me tiene mareado Ese culo, ese culo, ese culo, ese culo Ese culo me tiene mareado Ese culo, ese culo En serio hablando hasta la radio Y seguimos patapajos En serio hablando hasta la radio Y seguimos patapajos 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 Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Cuando ella mueve la chapa Y piso lo atrapea Trapea, 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 trapea Trapea, 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 trapea Trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa Y piso lo atrapea Ra! 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 Ra Pulo en el piso, pulo en el piso Yo pa'lante, 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 pa'lante Pulo, pulo en el piso Yo pa'lante, 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 pa'lante Pulo, pulo, pulo en el piso Ella me dice nana, lo que sí, ella no me sigue Ella no como por la parte de Prada, 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 Prada Pulo, pulo en el piso, pulo en el piso Tu quieres turo, perri, tú 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 Ta pa, pa, pa perdu, a Tengo una viejcocabrana, ta pa pa Pos Shell, pa Perrier, pa Perrier, ta pa Pa Perrier Tengo una viejcocabrana, ta pa Pa Perrier, pa Perrier, pa Perrier Tapi esta copo'lantía, no se te acabó el hielo lobo, men she likeen, tied always Let's go pa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo No se ve, no se ve, no se ve Esta parte es muy pa' la tapa Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Tú quieres el Me gusta el Me traigo el El horn a ti te encanta el El rico el El cabroso A ti te va a encantar El ave me integró con elueendo Así que en este actually no es lo Con el beam bow Azonde el V PB Rock Arriba, arriba, arriba otra vez Duelita la colisota, aquí en el mataca Las manos vienen arriba en la caca Llega dracataca Duelita la colisota, aquí en el mataca Las manos vienen arriba en la caca Llega dracataca Y la firma quieren que Dracataca Y la firma quieren que Dracataca Y la firma quieren que Dracataca Las manos vienen arriba en la caca in there Baja par de amigas tuyas que sean chiviricas, que le guste la patilla y que se baje la faltita. Que sean chiviricas, como yo que se prende la pita, papi don me duro pa' que se repita. Que sean chiviricas, dale pa' acá que yo tengo doctor, si tú quieres más y no fumamos las demás. Que sean chiviricas, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje acá abajo morenita. Que sean chiviricas, te adquiere que sea un bombón, que lo espera grande y lo muevo bon. Que sean chiviricas, después del party te fume este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Ven, en la maricona hay más de 100, en la mesa está la Mari pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro Chen, aunque tú seas más fea que el muñeco retenten. Muévelo hasta abajo, pa' que escuche lo que lo he costado, de ese culo quiero un trajo. Vándalo a tu pa' el carajo, aquí no tomo el relajo, por eso el chapa me bajo. A los chupa sangre tengo el carca y este bajo. Boom, sigo estirándola por el sunroom, aplatando los water sin usar el auto zoom. La bola de humo me tiene como boom, loco por tirarme esta cabeza. Que sea chivirica, pero es pa' acá que yo tengo el doctor. Si tú quieres Mari, nos sumamos las demás deseos. Que sea chivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. Para mí, usted es el número uno 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 Ella pita a un hombre que le doy tantas, que le pego y le doy tantas. Te loco la mía cancan, la mano pa' la pared, y tú lo que te baje, baje. Te queda lindo en la ropa y cae. La hice venir sin pagar más peaje. Y sin pregunta, ¿qué le traje? Un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nena tiene pistola. Ella lobo, lo ignora. Es muy atuta, más puta que Paola. Yeah. Vuelvete más loca, ponerte la boca. Lávate esto tito que hoy te toca. Esto te provoca, siente como choca. Uro como roca, vamos a hacer carioca, que ella queda poca. Y fumemos espacio. Vuelvete más loca, ponerte la boca. Lávate esto tito que hoy te toca. Esto te provoca, siente como choca. Uro como roca, vamos a hacer carioca, que ella queda poca. Tremendo popo sound, le bota la narca. Y un pan, ella pita a un hombre que le doy tantas. Me le pego, yo le doy tantas. Le rojo la mía cancan. Tremendo popo sound, le bota la narca. Y un pan pan, ella pita a un hombre que le doy tantas. Me le pego, yo le doy tantas. Le le doy tantas. Este coro se lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Oye. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Hasta abajo. Ella toma, ella toma. Hasta abajo. Todas las pibitas con la tanga, 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 tanga. Todas las pibitas con la tanga para abajo. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Tras. Es un motorcito que suena rampa pa' pam pam. Con los guachos activos y los giles que se pantan. De noche de tano y el truncho de stock arranca. Y al bodo que se cruce le metemos palanca. Rampa. Rampa pa pam. Rampa pa pam pam. Rampa pa pam pam. Rampa pa pam pam. Rampapapam, rampapapam, rampapapam Y al huevo que se cruce le metemos palanca Voy por el barrio, cuando vueltas en un trucho Tiran la mala, lo gire pero no escucho Le doy de bardo, a tu guacho si lo cruzo Medio camuflado, gafachorra y un piluso bien tocho Con el 38, tu gato está más pelado que el chavo del 8 Piloteando un poncho, retumban los corchos Los guachos al ritmo y no llegan a 18 ¿Se pueden dejar de hacer quilombos con la moto? ¿Saben lo que les voy a hacer con esos caños de escape? Que hacen pim, pam, pum, pam, pum ¿Se lo voy a meter? ¿saben dónde? Doña no la escucho bien por el escape Te mando caucho mucho de rap A los moños los tengo lavando tape La puntan con el láser, en plena fuga Los loros que es arte, lloreando remise, escuchando rape Me gustan las malnacidas, cara es mala Noche de entierro, yo tengo la pala Hijas putas, moviendo esta voz, nadie te iguala Dale tira en giles, soy la para de la para Tu rayo no soy celoso, en la calle un turro peligroso Cantante siempre un ritmo pegajoso Pa' tu gato mafioso, con los poder ando bien poderoso Estás re linda y a tu loros tu esposo Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de la nena Si me hablan lindo yo me plazo sin dilema Y me las como a desayuno y me muerzo y cena Me gustan tic Y también skinny, uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevigny Hey, morenito con recitos de Kissimmee La baby loca conmigo Vean lo que quise por Si vienen todas amigas por la historia en colectivo La baby loca conmigo Vean lo que quise por Si vienen todas amigas por la historia en colectivo Pidan lo que quieran que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las buenas bellas que brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me plazo y que me la quiero comer Si vienen con el poncho Sigo pinchándome no me poncho No me brillan con el nulo por más que ronco El rojo de rojo como el de la que chuta todo Que quiero sentirte Ya llegó tu gante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche está oscura Ojo frúo, hechízame Mucho me, mucho me, mucho me Mucho me dio, mucho me dio, mucho me dio Ya no sabes quién me acaba de llegar Mucho me dio, mucho me dio, mucho me dio, mucho me dio ¡Pum! ¡Pum! Mírame, mírame Lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú Ya no puedo ni dormir Deía que era yo Me eré tan ajá yo Deía que era yo Que tenía que ir Mírame, mírame Ojo frúo, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu gante Me siento tan solo Quiero devorarte Ya no sabote Ya no te é Loucura Corrompo X a B Ela veem na cabalgada Toda tatuada Puta harra Puta mexicana Puta harra Puta harra Puta mexicana Toma, 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 Toma... Toma, 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 Toma... VoiceFact, VoiceFact, VoiceFact Cabal Toma 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 ¡Vas a acabar! En los controles Padre DJ Padre DJ